Hola a todos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy os voy a contar un poco, puesto que me estáis preguntando muchísimo, sobre todo a esas amigas que me llamáis y me preguntáis, bueno, qué amuleto o qué podéis poneros para cuando tenéis ataques malignos de otras personas, negativos, no os sentís bien, yo siempre, ya lo sabéis, que os recomiendo una misma cosa, una parte de limpiar la casa si os afecta, según se vean las cartas, que os pongáis siempre os digo un tetragramatón. Y bueno, la mayoría es, bueno, ¿qué es esto? ¿dónde lo consigo? Bueno, pues en principio es muy fácil de encontrar, sobre todo si vais por internet, podéis navegar un poco, ¿por qué? Porque normalmente se venden tiendas esotéricas, pero es cierto que no siempre los hay, no siempre son fáciles de encontrar por este día, por esta vía. Entonces, yo os recomiendo que lo busquéis por internet, que busquéis una página de calidad y de confianza y que en la que vosotros confiéis, que veáis que tiene comentarios positivos y demás, sin importe lo que sea rápido, que os llegue bien y bueno, pues compréis uno, busquéis uno allí, os lo compréis. Normalmente se suele comprar pues en forma de anillo, que eso sí que es raro encontrarlo, aunque también viene muy bien. Siempre tener en cuenta que se tendrá que poner en el dedo anular, en este, ¿vale? O en este o en este. O bien en forma de medallón. En forma de medallón, pues por ejemplo, podéis encontrarlo con, con hecho, que esté hecho de plata o que esté hecho de ciertos minerales u otras cosas. Yo, yo lo recomiendo siempre que esté de plata, ¿vale? Que sea hecho en plata. Bueno, pues en principio yo siempre tengo uno colgado al cuello. Aquí os enseño uno, no sé si lo veréis bien. De todas formas, os dejaré por aquí una fotito de uno para que lo veáis. Entonces, enseñaros este, que es el que yo siempre llevo colgado al cuello. Bueno, yo no siempre lo he llevado colgado al cuello, es cierto. A mí este me lo regalaron. Lo idóneo sería también que fuese regalado de una persona a otra. Si queréis poder hacer un trato con otra persona, decirle, mira, yo te regalo un tetragramatón, regálame tú a mi otro. Y así tenemos un regalado que es más efectivo, ¿vale? Con todo el cariño lo regaláis mutuamente. Bueno, pues este tetragramatón, como yo os decía, a ver, en principio tiene, se puede poner en ciertos sitios. Yo lo llevo ahora mismo colgado en el cuello, lo he quitado para enseñaroslo, pero siempre lo he puesto desde que me lo regalaron en la puerta de mi casa, con lo que son, bueno, esto tiene una parte de atrás que es más plana y una parte de adelante que es donde tiene todas las insignias, donde se puede leer todo, ¿vale? Entonces, esta parte delantera, digamos, la pones, va lo que es mirando cara afuera de la casa. ¿Para qué? Para que la reciban aquellos que se acercan a nuestra casa. Entonces, la parte de atrás quedaría para dentro de nuestra casa, la parte, perdón, la parte plana para dentro. Se utiliza así básicamente porque, a ver, antiguamente había ciertas maneras de ponerlo de esta mano, de esta forma, también sé que se ha hecho a la hora de hacer la obra en la casa, que se ha hecho lo que es en la pared, se ha trazado todo un tetragramatón a mano y se ha quedado dentro de los cimientos mirando para afuera para que nadie entre, nada maligno entre de fuera para adentro. También sé que se usa, se pone lo que es el umbral, lo que es la puerta, donde el primer escalón, donde pisamos antes de entrar en la puerta, se pone también, o se pone encima de la puerta, o en un lateral, mirando, como he dicho, cara afuera para aquello que vaya a entrar que no sea negativo, ¿vale? Tiene una estrella de cinco puntas, con la punta hacia arriba, con la estrella con la punta hacia arriba, digamos que se utiliza para atraer, para llamar a los espíritus beneficiosos y a los buenos, y con la punta hacia abajo llama lo tenebroso, es totalmente para lo contrario, ojo con esto, ¿vale? Que no es para jugar. Bueno, yo también he indicado que sobre todo cuando os lo regalen o lo compréis, deciros que siempre, 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 como todo lo que yo os digo, los que adquirís, pues una pirámide de cuarzo o cualquier material que tenga un poco un uso esotérico o espiritual, pues que lo limpieis y lo carguéis. Ya os he dicho muchas veces que limpiarlo, pues se limpia con agua y con sal, se pone a la noche completa de una luna llena, a la luz de la luna llena y tal, pero ¿qué pasa? Porque esto está hecho en plata y corre el riesgo de que, bueno, yo ya la primera vez también metí la pata un poco y se me estropeó, corre el riesgo de dejarlo toda una noche en agua y sal, pero yo actualmente no recomiendo eso porque se os va a estropear. Si queréis, pasarlo por el humo de incienso, de sándalo, que es para purificarlo siete veces, hacia delante y hacia detrás, y también podéis pasarle, que es lo que yo actualmente hago, un algodón empapado en agua de lluvia o en agua y sal, o en agua marina también, agua de un mar que tengáis cerca, lo empapo, lo escurro un poco y lo paso por delante y por detrás. Lo seco un poco con algodón y, acto seguido, lo pongo a cargar toda la noche a la luz de la luna llena. Así, de este modo, no se os va a estropear, no se os va a poner verde, la plata tiende a ponerse fea un poco, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay que limpiarlo también, viene bien, por ejemplo, la plata se limpia con un poco de bicarbonato, frotando muchísimo, vuelve a coger un brillo nuevamente o con un cepillito pequeño también. Pero, realmente, para limpiarlo y para cargarlo es, como yo ya os he dicho, el modo habitual que yo tengo para cargar lo que son las piedras y amuletos y para limpiarlas sobre todo. Porque este tipo de amuletos lo que va a hacer es, este en concreto, que yo es el más fuerte que he encontrado y que he probado en los días de mi vida, porque he tenido otros, por ejemplo, una piedra de cuarzo en el bolsillo de cuarzo rosa, viene bien para absorber todas esas energías negativas que nos tienen en el trabajo, en un cierto ambiente en el que estemos metidos, pero es cierto que con este, yo, desde que lo llevo colgado, me siento mucho mejor. Esto lo que hace es repeler totalmente lo que es la negatividad y los espíritus malignos. Antiguamente se utilizaba, era uso exclusivo, de hecho, de los malos, no podían tenerlo otro tipo de personas. Era como un símbolo mágico de ellos, ¿vale? Potente. También deciros que, bueno, esto lleva, ya lo veréis un poquito más detalle, os dejo la imagen también un poquito más grande en el blog, pasaros por allí y lo leeréis todo bien. Tiene alrededor, bueno, la palabra tetragramatón, alrededor de lo que es la estrella de cinco puntas y esto lleva una numeración. Bueno, si queréis verlo más de cerca, os dejo la fotografía en el blog para que lo veáis y leéis todo, también queréis detallar un poquito más sobre las utilidades de este gran símbolo. Para mí es el mejor símbolo, digamos, que me han regalado hasta el momento porque he tenido otros, pero como este puedo decir y asegurar que ninguno. ¿Qué pasa? Que esto, este es muy bueno, yo en mi caso lo he utilizado para repeler ciertas envidias que me he notado y que me han confirmado también las cartas de otras personas, a las cuales, bueno, pues yo, su vida ni me va ni me viene un poco. Yo os puedo asegurar que este es para, es muy bueno para repeler envidias, sobre todo de personas que tienen como envidias o sienten algo de celos hacia ti, hacia tu persona y yo puedo asegurar que en esta ocasión que a mí me ha pasado, que ha sido desde cuando me lo he colgado hasta hoy, que sigo sin quitármelo, me ha cortado muchísimo esa envidia. Eso y lo que es la ayuda del alcance de San Miguel, que yo le hago muchísimas novenas, aunque yo termine las novenas, también sigo rezándolo fuera aparte, de hecho aquí tengo yo la estampita siempre conmigo, como veis. Y bueno, pues entre una cosa y otra, yo con las cartas además también he confirmado que lo que es esa negatividad se ha cortado radicalmente y además que yo lo he notado, desde que yo llevo esto me he sentido muchísimo mejor, o sea que los caminos son mucho más abiertos. Esto no es para abrir los caminos, ojo, pero sí que es cierto que si tienes alguna negatividad o algo, lo que haces es apartártela, con lo cual te queda un poco la vía libre. Bueno, pues os pondré un poquito más en el blog, pasaros por allí, voy a dejar la dirección por aquí abajo, en la cajita de información de YouTube. Espero que os haya gustado este vídeo, si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis preguntármela o alguna petición de algún ritual en especial, yo intentaré hacerlo en la mayor prioridad posible y si queréis verme en próximos vídeos pues os suscribís y os añadís a mi canal. También deciros que me podéis seguir por las redes sociales, que estoy en Facebook, estoy en Twitter y también estoy en Google Plus, así que por la vía que os parezca más cómodo pues podéis. Un beso a todos y os veo en el próximo vídeo.